El director general del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, Carlos Martínez Velázquez presentó el programa de responsabilidad compartida para apoyar a trabajadores que recibieron un crédito originado en veces salarios mínimos VSM y que con el tiempo se ha vuelto impagable. En conferencia matutina con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que con este programa se otorgarán descuentos en promedio de 244.000 pesos o 55% del saldo de los beneficiarios. Se trata de trabajadores cuyas deudas son 1,5 veces más altas que las contratadas originalmente, esto pese a que cuentan con un buen historial de pagos. La suma de apoyos que se otorgarán en 2019, indicó el funcionario, ascenderá a 47.000 millones de pesos, esto para beneficiar a 194.875 acreditados de todo el país en este año, y a cerca de 750.000 a lo largo del sexenio. Martínez Velázquez indicó que los trabajadores que recibirán el beneficio son aquellos mayores de 40 años, con ingresos de hasta 4 salarios mínimos y con mínimo 24 meses de pago continuo de un crédito de al menos 15 años de antigüedad. Estos son los requisitos. Debes contar con Un crédito tradicional en Infonavit calculado en veces salario mínimo Percepciones comprobadas de al menos 4 salarios mínimos debes ser mayor De 40 años la puntualidad es importante y debes contar con 24 meses de pagos continuos Un crédito de 15 años que tu deuda haya ascendido 1,5 veces más de lo que te prestaron aplica si estás pagando vía nómina o por tu cuenta Pasos a seguir Entrar a la página vsmapesos.infonavit.org.mx Registrarte con tu número de seguridad social o número de crédito Seleccionar la manera En la que personal del Infonavit Te contactarás y calificas al programa A partir de marzo se te informarán los pasos Para realizar el trámite correspondiente ¡Suscríbete al canal!